¿Qué es el Partido Popular? El Partido Popular va a garantizar a todos los ciudadanos de Cantabria, que en todos los rincones de Cantabria, va a poder votar una lista del Partido Popular. Un grupo de personas del Partido Popular que tienen una enorme ilusión, que tienen programas para sus municipios, que garantizan y que van a garantizar la seguridad y el futuro de los ayuntamientos donde gobiernen. Y que además quieren llevar a Carrincón de Cantabria el proyecto político del Partido Popular es una satisfacción, sin duda alguna. 70 candidatos han sido ya candidatos en las anteriores elecciones, con una importante experiencia, gobernando en la gran mayoría de los ayuntamientos de Cantabria. Estos candidatos. Pero creo que hay una renovación también importante, que se produce cada vez que hay unas elecciones, que incorpora esa vía nueva a dirigir nuevos equipos. Y que el Comité Electoral considera que son unos candidatos idóneos para cada ayuntamiento. 32 candidatos o candidatas serán nuevos, es decir, se renueva el 31,37% de los 102 ayuntamientos, de los cuales de los nuevos 25 son hombres y 7 mujeres, por lo que significa una renovación importante. Teniendo en cuenta que hace en el año 2007 se renovaron 42, pues sin duda alguna el Partido Popular demuestra una vez más su vitalidad, su compromiso y su renovación por adición. Porque tengo que decir también con satisfacción, que se han presentado unas listas con renovación, pero con adición, en prácticamente todos los municipios de Cantabria de los que estamos hablando. Presentamos 84 hombres para candidatos a alcaldes y 18 mujeres para candidatas a alcaldes. Presentamos 5 candidatas más que en el año 2007 y 7 mujeres son nuevas en esta ocasión. La media de la edad de los candidatos está en torno a los 40, pocos más de 40 años. Y la media de las nuevas incorporaciones está por debajo de los 40 años. Esto demuestra que al Partido Popular se van a sumar cientos de candidatos, no solamente los números unos, sino cientos de candidatos, con una gran preparación, con una gran ilusión, porque sus municipios vayan cada día mejor y porque los proyectos del Partido Popular salgan adelante. Gracias. 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 Gracias.